Buenas noches, Albi Rojos, muy buenas noches, Albi Rojas. Ya estamos de vuelta, por fin estamos para ustedes, por fin nos reencontramos con Diego, con Tito, que ya voy a saludar, porque este año respiramos nuevo aire. El año pasado lo votamos, lo dejamos, y lo queremos olvidar. Este año se comienza de nuevo, ya ha rodado la pelotita, en una semana dos partidos, los hinchas estamos contentos, los fieles llegamos, hay fieles que no pudieron llegar, eso es realidad, por el horario, ya vamos a conversar de eso. Pero estamos de vuelta para hacer un programa serio, de análisis deportivo, y sobre todo lo que le gusta a usted, y a usted, señora, a usted y caballero, hablar de deportes linares. Más de una hora, todos los domingos, desde hoy día, va a ser netamente para deportes linares. Nosotros nos esforzamos y trabajamos para que rendirle lo mejor a usted, pero usted también podrá acompañarnos, escribiendo en el programa, en un momento dado, donde yo voy a poder leerlos, y va a ser también un panelista más. Antes de comenzar, porque hoy día tenemos sorpresas, sí, es verdad, también tenemos análisis, que es lo que nos gusta a todos, a todos, bueno, al menos lo que me gusta a mí. Quiero saludar a mi querido amigo, penquista, que está desde su casa, yo creo que muy relajado, estamos en época de verano, está desde su casa, feliz de poder estar, partícipe nuevamente en esta tercera temporada de Fanático del Depo, hablamos de Diego Barrios. ¿Cómo estás, Diego? Hola, José, un saludo a todos los auditores, feliz, contento por estar en otra temporada de Fanáticos del Depo, esperar este año comentar más alegrías que el año anterior. Estamos todos muy ilusionados por los jugadores que han llegado, que otra cosa es con guitarra, sí, falta todavía empezar la temporada, falta recorrer todo el camino, pero lo que se ha visto, lo que se ha visto de la organización del plantel nos tiene muy ilusionados a todos, así que es de esperar que esta temporada se le dé las cosas a Linares, y bueno, como programa, para que podamos cumplir las expectativas de toda la gente que nos sigue. Sí, Diego, la verdad es que escucharte de nuevo me hace recordar un poco lo que vivimos el año pasado, me entró como una pena horrible, recordé todo, pero espero que este año sea distinto, y por eso tenemos acá al monseñor del deporte, tenemos acá al mejor analista que podemos conseguir en esta región, y me atrevo a decir, y me hago partícipe de mis palabras, porque tenemos nosotros a Héctor Tito Hernández con más de 35 años en deporte. Tito, buenas noches. Buenas noches, Jos, buenas noches a mi amigo Diego allá en Concepción, buenas noches auditor, buenas noches auditora, es un placer volver. Después le digo más. Así es, y bueno, nosotros hemos esperado muchos meses para volver a vernos, reencontrarnos en octubre, 19 de octubre, fue el último programa que hicimos, el día en que celebrábamos un año de hacer el programa, así que piensen ustedes, de octubre a la fecha han pasado meses, estamos fuera de training, pero empezamos fuerte desde ya. Y por eso les digo que se queden, todo el programa, y que se queden especialmente ahora, porque tenemos un invitado especial, un invitado que nos podría resolver muchas dudas, ¿por qué el horario? ¿falta un 9? ¿cuántas preguntas que me podrían hacer ustedes mismos? Tenemos al indicado, a quien puede responder cada duda y pregunta. Tenemos con nosotros al gerente deportivo de Deportes Linares 2024, Rodrigo Valdés. Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Primero agradecer la invitación y que está dispuesto a tratar de ir resumiendo algunas dudas que pueden tener en relación a este hermoso equipo que tanto nos apasiona. Así es, Rodrigo. Bueno, yo quisiera invitar obviamente a Diego a partir esta tanda de preguntas que se sienta cómodo, obviamente, el invitado, porque queremos tenerlo más veces, no es solo una vez. Queremos que sea un momento grato y, obviamente, reiterar que la gente también va a poder escribirnos y hacerle las preguntas correspondientes. Diego, por favor, el micrófono es para ti. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, si bien nosotros somos un programa, tratamos de ser lo más objetivo posible, somos hinchas de la institución de muchos años. Estamos muy ilusionados. Las campañas que ha tenido Deportes Linares en los últimos años del profesionalismo no han sido buenas, entonces... La ilusión que este año podamos estar en la parte de arriba es muy importante. No sé qué objetivo tienen ustedes para este año, para esta campaña. Bueno, lo primero que hay que recordar es que nosotros llegamos en el equipo de trabajo que está formado primero por Jaime Valdés, nuestro presidente, por Juan Cristóbal Molina, gerente de finanzas, Cristian San Martín, gerente de operaciones, y a mí me toca liderar en el área deportiva. Nosotros llegamos en mayo del año pasado con el primer objetivo de lograr salvar la categoría, ¿no es cierto?, para contar de este 2024, poder conformar un plantel para ir a pelear el campeonato. Bueno, fue así como, gracias a Dios, logramos mantener la categoría y este año nos propusimos como objetivo ir a pelear el campeonato. Y para eso, obviamente, hay que conformar un plantel competitivo. Sabemos que está el apoyo de la gente, este es un club maravilloso. Así es que nuestro objetivo para este año, como bien dije, es ir a pelear el campeonato y el próximo año están en primera vez. Y un segundo lugar, ¿cumple el objetivo planteado? No, absolutamente no. ¿El título o el objetivo? No, 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 no. Acá el objetivo era ir a ganar el campeonato. Se conformó un plantel para eso. Están las personas y los profesionales idóneos en cada una de las áreas para cumplir también eso. Así que la idea es salir campeón. Va a ser difícil. Ustedes bien saben que esta categoría abrió las edades. Ven que hay muchos equipos que se están potenciando con jugadores de mucha experiencia. Por lo tanto, se va a ver un torneo muy distinto este año. Muy competitivo, de buen fútbol. Así es que no va a ser fácil. Pero ese es nuestro desafío para este 2024. Le quiero hacer una pregunta, don Rodrigo, que puede sonar a broma, pero es muy seria. ¿Hasta qué edad puede incluir jugadores este año el Depo? En esta división. Bueno, el año pasado había un total de 7 cupos, ¿no es cierto? Con jugadores no mayores de hasta 25 años. Dos más como sobre esa edad, de 27. Pero ¿qué pasa? Que este año las bases establecieron que estaban liberadas las edades. Por lo tanto, no hay tope de edad. Nosotros, si ustedes se fijan en el plantel que se conformó, ya son varios jugadores con mucha experiencia. Que respecto a esta norma, nos permitieron traer jugadores de este nivel. Así es que, en relación a su pregunta, están liberadas las edades. Es decir, yo podría entrar a soñar de que a lo mejor en un momento dado, no sé cuándo se cierra el libro de pases, tampoco. Cuarta fecha de la primera rueda. Entonces alcanzaríamos. A lo mejor, como hay una despedida en Colo-Colo para el gerente nuestro, señor Jaime Valdés, Pajarito Valdés. Capaz que sea una... ¿Se imagina? Ya entiendo dónde va la pregunta. Sí, obvio. Bueno, a Jaime lo he tratado de convencer harto, pero no, él la verdad que... No quiere. Él está bien, está bien, está muy contento con lo que está haciendo. Es una tremenda persona. Me ha tocado conocerlo hace muchos años atrás. Por ahí estuvimos juntos en Club Deporte La Serena. Y la verdad que es una tremenda persona. Así es que, él está contento con lo que está haciendo ahora, así que, nada, traté de convencerlo de que jugara, pero no va a ser tan fácil. Perfecto, pero vamos a esperar. Vamos a ir a ver dónde vive, vamos a llegar a una gran luchada y a pedirle que lo puedan incluir. Sí, me pasa que me decías que la cancha ya le estaba quedando un poco grande, entonces las distancias que tenía que correr, pero... Por eso, ¿lo vamos a ver por televisión? ¿El partido que se va a jugar por Colo-Colo? Se va a jugar. Ahí lo vamos a ver. Diego. Bueno, le pudo haber tenido miedo a Chulz, a pelearle el puesto a Chulz, porque el otro día Chulz jugó un partidazo para mí. Ah, con Rangel, sí. Sí, 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 tienes razón. Bueno, Rodrigo, voy a entrar en una pregunta, voy a entrar al área del tiro. El año pasado el principal déficit que tuvo el plantel fue el gol. Nos faltaron el equipo, podía jugar de igual a igual a todos, con todos los equipos. Y tenía ese déficit de que le faltaba gol. Como que siempre nos faltó un centro delantero. jugábamos con tres delanteros, pero los extremos eran muy abiertos y dejaban huérfanos a Vallejo, a Gomara, principalmente a Vallejos. Y lo que me, entre comillas, me está dando un poco de miedo es que en el partido con Rangel igual se vio muy solo a Vallejos. Serato se abría mucho, igual que Escobar. Se veía que sí que tenía un medio campo más afiatado acompañándolo, pero a lo mejor Vallejos, como para pelear solo arriba, puede que le falte, no sé, estatura. Se le vio bien, se le vio muy movidizo, pero puede que le falte a lo mejor más fuerte, más físico. No sé si tienen planificado contratar a otro nueve, como para que peleen el puesto con Vallejo, con más de experiencia. Sí, lo que pasa es que hay que entender ahora, de acuerdo al modelo de juego que tiene el técnico, y se trajeron dos jugadores que son tremendas incorporaciones como Maxi Cerato y Carlos Sosa. Entonces, son jugadores que por fuera son muy ganadores en los duelos, por lo tanto, sentimos que no solamente se ha mejorado en eso. Diego este año llegó muy bien, se ve un Diego muy distinto. Y Felipe Escobar, si ustedes se recuerdan, que si bien es cierto, partió como extremo, terminó finalmente jugando como nueve, marcando gol. Entonces, también hay opciones ahí. Y aparte de eso, quiero agregar que detrás de ellos vienen rompiendo volantes como, no sé, Diego González, mismo Fran, Fran Schultz me refiero. Entonces, va a haber mucho volumen ofensivo, solo hay que tener un poquito de paciencia de que el equipo tiene que ir rodando, eso tiene que ir caminando, es el segundo partido que se juega, entiendo las expectativas. Por eso que en estos partidos amistosos se mezclaron los equipos, se están buscando otro objetivo. Pero ya el equipo va a ir tomando forma semana a semana, pero sentimos que es un equipo bastante equilibrado. Quisiera hacer una consulta, Rodrigo. Lo que nos gusta a los hinchas este año, y lo que nos gustó también a mediados del año pasado, es que entró gente de fútbol, gente con conocimiento, gente que tiene experiencia para el puesto, que es tu caso también, lo sabemos, lo dejamos claro. Claro. El año pasado, aún así, ustedes entraron a mitad del campeonato y los resultados fueron malos. Administrativamente pudimos estar donde estamos hoy, no por fútbol. Y este año se decide dejar al técnico, primera decisión que quisiera saber el motivo, y luego se eligen siete jugadores del año pasado para continuar. Me imagino que en un momento malo como del año pasado, debe ser muy difícil darle continuidad a un técnico y además a siete jugadores. Cuéntame, ¿cómo es el análisis para lograr llegar a eso? Primero, estamos absolutamente convencidos que Eduardo Lóo es la persona. Por algo nosotros lo trajimos el año pasado. Hay que entender que llegamos a un momento muy complicado, en donde ya el plantel estaba conformado. Bueno, se los dije antes, es fácil hablar de los procesos anteriores, pero no es nuestra idea. Me refiero en cuanto a la conformación del plantel. Por lo tanto, sabíamos que si nosotros manteníamos la categoría, no iba a dar la posibilidad para este año armar un plantel como el que nosotros sentimos que es el que hay que armar para ir a pelear un campeonato. Y en esto el técnico es fundamental. Lo que él sabe, también como dice usted, por la experiencia que tenemos nosotros, también muchos años en esto, Jaime también. Por lo tanto, nos permitió, entre todos, como equipo de trabajo, conformar un plantel. Y en relación a los chicos que quedaron del año pasado, claro, de un plantel de 32 jugadores quedaron solamente 5 jugadores. Y eso habla de lo que nosotros buscamos para este año. Así es que en relación a eso no nos cae ninguna duda que Eduardo es la persona indicada. Hay una motivación especial porque lo decía recién Diego, me parece volver a tocarlo. Pero este Vallejo delgado, rápido, con mucha área, con su corazón puesto en el arco rival, en 15 minutos con ranga, 14 dicen algunos, 15 voy a decir yo, fue para mí la mejor figura de Linares. Eso habla de que este año hay una seriedad total en ustedes. Porque han convencido a los jugadores que esos gorditos que llegaban antes, ahora llegan delgaditos y llegan potentes, llegan bien. A mí me encantó ver a Vallejo de 9. Y yo creo que Vallejo con dos buenos punteros, con Cherato, con Chulz, y también el otro chico, se me olvida su nombre. Carlos Sosa. Carlos Sosa. Evidentemente que pueden hacer cosas buenas, muy buenas. En ese sentido, creo que la gente está contenta porque Diego Vallejo es un regalón acá. Acá fue un éxito, un niñito, en el 2014. Le quiero hacer un paréntesis. Sí, cómo no. Con la primera persona que nosotros hablamos el año pasado para quedarse fue con él, con Diego Vallejo. Fue la primera persona que llamamos. Hay que tener un respeto por el jugador de la zona, un respeto por su trayectoria. Es un tremendo jugador y, sobre todo, tremenda persona. Tuvimos dos reuniones con él y la tercera reunión fue cuando en enero lo llamé a la oficina para comentarle que era parte de nuestro equipo, era parte de nuestro plantel. Estaba muy contento y él siempre se cuidó. O sea, usted lo ve ahora físicamente. Siento, y ustedes también me lo ratifican, es muy distinto al Diego Vallejo que vimos el año pasado. Así que estamos muy contentos con él. Qué bueno. Bueno, Tito, hemos podido ver dos partidos y la verdad es que los que más a punto están son exjugadores. O sea, a mí me sorprendió Jonathan Suazo, que si yo no lo veo jugar, yo hoy día estaría diciéndole a Don Rodrigo, ¿por qué Jonathan Suazo está acá? ¿Por qué se quedó? Y veo el partido y me tapa la boca. Jonathan Suazo es el mejor jugador del primer tiempo contra Ranger y contra Nacional los minutos que jugó fue extraordinario. Sí, perdón, un paréntesis. Ahí tienen que, que bueno, obviamente ustedes no saben, varios de esos jugadores siguieron entrenando, otros jugando, como el caso de Luido Yarso que fue a jugar a Argentina. Entonces llegan distintos, llegan ya con un poquitito ritmo de juego, con minutos ganados en otras competencias. Entonces, y eso uno lo va anotando. Ahora, el resto del plantel obviamente va a ir poniéndose a punto exactamente igual. Pero tienen un poquitito eso. Es más, nosotros el año pasado, el plantel completo, y por eso me hago cargo, que son los tres que somos acá, le dimos duro a Luis Ollarzo. No nos gustaba. Y la gente también lo decía. Es más, cuando salió Luis Ollarzo, continúa, hubo gente que no le gustó, que se molestó. Fíjate, Tito, que contra Ranger también se puso el overall. Nunca lo había visto. Entonces, los chicos que quedaron están comprometidos con la camiseta. Lo que pasa, yo voy a responder eso, porque llevo mucho tiempo a la sigla del depo. Cuando el Diego Ollarzo era muy bueno, pero nos ocultaron una enfermedad, nos ocultaron una lesión. Un desgarro. Un desgarro. Y nosotros debiéramos haber sabido, habríamos sido más suaves con él. A mí me tocó ser duro con los Ollarzo, porque lo notaba, flojo. O sea, con un jugador remolón como este, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que el jugador ha lesionado. Hay un valor de él, de decir, yo puedo. Pero hay una sintonía negativa de parte de todo el directorio que no le dijo a nadie de la prensa, por favor, trátenmelo bien. Está jugando con una pequeña lesión. ¿Por qué no se puede decir? Yo ahí tengo una, no sé si es un reparo. Muchas veces, por más que sea un equipo en esta categoría, todo el mundo lo escucha. Entonces, si nosotros decimos que el Diego Ollarzo está lesionado, seguramente el técnico del otro equipo va a tomar apunte. Porque eso, aunque usted no crea, nosotros escuchamos programas de otro equipo, de otras ciudades, nos vamos informando, porque muchas veces queremos saber. Vemos las redes sociales, muchas veces sabemos que un jugador está lesionado o no. En las fotos que suben en sus páginas de internet, vemos cómo van armando. O sea, hay muchas cosas que uno va conociendo y con los años manejando en esto. Recuerdo cuando estábamos al lado de Conce, nosotros logramos sacar el once de un equipo, porque en esa época el equipo rival, no voy a nombrar el técnico, quiso mostrar su nuevo drone, sus imágenes. Y con eso nos dio una tremenda información. Entonces, por eso que el tema de la información es bien especial cómo llevarlo. Para terminar la idea, para terminar la idea, y que alguna vez se le diga a Ollarzo que lo que dijimos teníamos razón, era flojo el remolón. Lo que no sabíamos que estaba lesionado. Es decir, usted los dirigentes, me imagino todo, no estarán enojados ni sentidos con la prensa porque dijimos aquello. No, 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 no. Lo que pasa que, bueno, para esto es esto, para conversar, para que entiendan algunas cosas que de repente uno no puede decir, para entender que, por ejemplo, este plantel 2024, si ustedes ven cómo está conformado, en cada puesto hay dos tremendos jugadores por línea. Entonces, se va a producir una competitividad extraordinaria. Y eso, en buena lead, me refiero, y cada uno va a querer competir por su puesto. Así como está Jonathan Suazo, está Axel Cortés, un chico que viene de Santiago Montes con tremendas condiciones. Y ahí se va a producir una competencia sana, obviamente, para ir peleando el puesto. Y en cada uno de los puestos está muy bien equilibrado eso. Así que... Así que... Diego, Diego. Sí, Diego. Axel Cortés para mí también fue gran valor en el segundo tiempo. Sí, sí, tiene razón, Diego. Tiene razón. Sí, hay que mencionarlo. ¿Rodrigo? Sí. En las redes sociales se han presentado 22 jugadores. No sé si hay otros que están casi listos o listos que no se han presentado. ¿Y cuánto sería el corte del plantel? Nosotros en este minuto... ¿Con cuántos jugadores? Estamos con 26 jugadores en este minuto. Ya en la semana se van a presentar dos jugadores más. Y esto obedece también a que fuimos armando el plantel con una base como venía el año pasado, ¿no es cierto? Y luego, miento, con las incorporaciones que fuimos trayendo. Hasta finalmente, que fue el último tramo un poquito más complicado con los sub-21. Piensen que los sub-21 vienen de equipo en donde no tenemos mucha información. Muchas veces nos basamos en lo que nos dicen los jefes técnicos o los entrenadores de esa categoría. Entonces, por eso que los últimos chicos que llegaron fueron los sub-21. El caso de Benja Droguet, Peñalosa... Bueno, el primero que llegó fue Fernando Valdivia, lateral izquierdo. Pero el resto fue un poquito difícil ir incorporándolo. Es decir, Rodrigo, ¿22 oficiales o 26 oficiales? 26. Ya, no hablemos más de 22 entonces. No, 26. 26, correcto. Diego. ¿Y Rodrigo? Sí. Y otro. Con Eduardo Lobos se ha hablado que el esquema va a ser el 4-2-3-3, se podría decir, que se jugó el año pasado. Ese va a ser el esquema base, se podría decir. Así es. Obviamente, en la cancha se va variando el esquema, pero en base a eso se contrataron con estos jugadores. Sí, en base a eso, pero da una tremenda ventaja al traer jugadores con la experiencia como Chulz, Sosa, Zúñiga, Cordero, mismo digo Vallejo, Maxi Cerato, Franco Flores, el central argentino. Que da la posibilidad de también ir variando un poco en eso, pero en cuanto al sistema. Pero el sistema de base es el que hizo usted, 1-4-3-3. Quisiera hablar, Rodrigo, de lo tremendo que ha sido el aporte, que han podido ver en realidad, dos partidos solamente, pero el aporte de los chicos, de los sub-21, o de los que están en esa edad del rango de 22 o 23 años. El año pasado no lo vimos, o sea, yo rescato a Nicolás Barrios, ¿verdad? Sí, está bien dicho. Nicolás Barrios, un gran jugador, y creo que se puso la camiseta para cumplir los minutos sub-21, pero no teníamos más. Y este año me da la impresión que va a haber una guerra de jugadores. ¿Cómo lo hicieron para llegar a los mejores? O sea, impresionante. Bueno, eso le comentaba. A ver, por un lado, armar un plantel no es fácil, obviamente es tremendamente complejo. Más sobre todo en estos chicos que son los sub-21, porque ellos vienen de clubes donde, como les comenté anteriormente, no hay mucha información. Pero, como llevamos harto año en este tema, nosotros llamamos por teléfono, vamos averiguando, vamos recopilando información. Y fue así como logramos traer a estos chicos que, la verdad, que son muy, muy, muy competitivos. Dentro de todos también está, que no se los nombré, está Alberto Letelier, un chico sub-21 que viene de O'Higgins, de Rancagua. Hizo un gol, hizo un gol. Sí, el año pasado él sumó minutos como sub-21 en Santa Cruz. Y son de verdad, son tremendos aportes los chicos. Sí, como para terminar ese tema, veíamos el partido contra Rangel cuando en el segundo tiempo ingresan estos chicos, que llevaban casi todo la 20 en la espalda, 20 y más. Y estaban a un paso, a un ritmo impresionante, donde incluso se veían, me atrevería a decir, mejor que Rangel, mejor que jugadores que están en primera vez. Sí, sí. Lo que pasa que, aquí también quiero hacer ahí un paréntesis, que Rangel es un equipo que viene con 7 partidos jugados, que ya viene un equipo aceitadito, que viene ya jugando en nuestro segundo partido. Y de la misma forma, el equipo va a ir poniéndose a punto. Y sobre todo con estos chicos que le dan mucha fuerza, los juveniles. Así es que, pronto yo creo que vamos a empezar el otro equipo al que vimos en estos dos partidos. Tal vez, como estamos conversando con Rodrigo Valdés, el gerente deportivo del Depo, podríamos mandarle un saludo cariñoso a su técnico. Casi todos nos gusta eso. Algunos hemos participado, nos hemos capacitado para ser técnicos. Esto va cambiando. Pero alguna vez, ¿por qué no soñar el programa fanático del Depo, que es la hora completa, hora y media, y no importa que nos pasemos, dedicada al Depo? Alguna vez que ojalá pudiera venir él también. Y charlar aquí en un número específico, con la misma amabilidad que lo hace usted, don Rodrigo. Sí, hay que entender que en la semana de trabajo, créanme que es súper, súper complejo por la cantidad de cosas que hay que hacer. Piense que cuando nosotros vamos armando nuestro plan de juegos, que tiene que ver en relación al próximo rival, primero termina el partido y ya inmediatamente nosotros al día siguiente empezamos con el análisis propio, luego viene el análisis del rival, cómo juegan, cómo atacan, cómo defienden los balones detenidos, y de acuerdo a ese microciclo se prepara el partido siguiente. Entonces son semanas bien extensas en cuanto al trabajo, pero vamos a conversar con él a ver si podemos acercarnos acá en algún minuto. Ya yo tengo mi misión de convencerlo. Dígale que le vamos a dar suerte. Sí. Que le vamos a dar suerte. Aquí se habla solo del tempo. Así es. Don Rodrigo, estábamos viendo las páginas oficiales del club, ya señalan el partido que se avecina, la noche albirroja tan esperada. Dos preguntas. La primera, ¿por qué tenemos que tener un partido a las 18 horas? A los hinchas, les indigna, siendo bien sincero. Y segundo, ¿cómo se logra tener a Unión Española? Yo recuerdo, Primera División, un equipo acá en una noche albirroja, o quizás hace muchos años atrás. Ah, muchos años, sí. Cuénteme, por favor. A ver, lo primero, tenemos que entender que hay una solicitud y un compromiso con el alcalde para mejorar las luces del estadio. Esperamos tener en esta temporada 20 y 24 los partidos que se jueguen los días sábado en la noche, ya desde las 20 horas, 19 horas, ¿no es cierto? Entendemos que hay mucho fútbol amateur, que el hecho de jugar, como lo del año pasado, a las 4 de la tarde, cortaba un poquitito esa posibilidad. Entonces, eso nos permite, con el compromiso del alcalde, de mejorar la iluminación, poder jugar los días sábado en la noche. Por lo tanto, vamos a tener mucha más gente en los estadios. Ahora, en relación a este partido específicamente, primero, no tenemos el tema de las luces. Y segundo, Unión Española, que es un equipo de primera división, un equipo de calidad, ellos juegan con el Cobresal el fin de semana, tienen que viajar a El Salvador, ¿ya? Y para la gente que no sabe, tienen que llegar a Copiapó, y de Copiapó hacia El Salvador, hacia el estadio, son más de 3 horas de viaje en bus, no hay otra forma. Salvo algún charter por ahí, pero lo habitual es que hay en bus. Entonces, es imposible jugar más tarde, ¿ya? Es imposible. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos traído un rival de la categoría, o de otra categoría, que no estuviera jugando su torneo oficial, seguramente hubiésemos podido jugar a las 8 de la noche, sin ningún problema, un poquito antes quizás. Pero es un equipo que viene, juega y se va a Santiago. Entonces, si hubiésemos buscado otro tipo de rival, seguramente hubiésemos podido jugar en Ural y estarían todos a la hinchada y todos contentos. Pero el objetivo de ir a buscar un buen rival para nuestro equipo, para prepararlo, qué mejor que un equipo de primera división. ¿Viene con su figura? Eso lo determina el club del técnico, eso lo determinan ellos. Pero es un equipo de primera división. Diego, ¿tito te parece...? ¿Se quedó claro? Sí, quedó clarísimo. ¿Les parece que le damos un poco de los comentarios? Tenemos en estos momentos más de 70 personas viéndonos en vivo, lo cual agradecemos desde ya, porque siempre tenemos nuestros auditores fieles. Estamos en horario de verano, donde la gente puede estar haciendo otra cosa en estos momentos. La televisión, también hay harto panorama en la televisión, y ellos prefieren, los hinchas, estar hoy día escuchando a este panel, y por qué no decir a Rodrigo Valdés, que está con nosotros. Tenemos, vamos a ver cuál fue el primero. Aquí, David Espinoza dice, Señor Valdés, ¿habrá espacio en el plantel para jugadores locales, además de Vallejos? ¿Qué opinión deportiva le merece, por ejemplo, Monsalve? Ya, en relación a los jugadores formados en casa, quiero que también sepan que, a contar de este año, desde marzo, nosotros vamos a comenzar a trabajar y armar las direcciones menores. Es un sueño, es un lindo proyecto, que junto a la corporación, encabezada por la señora Mariela Vázquez, estamos trabajando en un proyecto maravilloso. ¿Cuál es el objetivo de eso? Obviamente, ir formando jugadores nacidos y creados acá, bajo nuestra metodología, bajo nuestra forma de trabajo, para proyectarlo en el tiempo, y la idea es que en un futuro, gran parte del plantel sea conformado por jugadores de acá, de la zona. Esta creación que viene, que usted nos anticipa, que podría empezar en marzo, a fin de marzo, ¿es con infantiles, juveniles o solo juveniles? Vamos a contemplar niños de 9 hasta los 16 años. Perfecto. ¿Por qué hasta los 16? Porque como este año nuestro objetivo era ir a volear el campeonato, ya el próximo año es primera vez, Dios quiera que así sea, tenemos que tener las categorías ya para participar en el torneo en el FAP, entonces esa va a ser una base. En relación a lo que me comentaba de Cristian Monsalve, se conversó con él, conversé también con su madre, él tiene una lesión súper complicada, crónica en su rodilla, y que siempre le sugerimos que se cuidara, que hiciera una muy buena recuperación, que se preparara bien todo este año, porque la verdad que fue muy lamentable su lesión. Estuvimos con él en su proceso desde la lesión, fuimos al hospital a estar con él en su operación, el club cubrió todos los gastos de él en forma particular, estuvimos post-operación con él, también acompañándolo junto a su familia, se le dio todo lo que se necesita a un jugador profesional, pero también hay que entender que hay un proceso de recuperación, él no es su primera lesión en su rodilla, por lo tanto, tener un jugador así para lo que nosotros buscamos este año, indudablemente que no es fácil, no es fácil. Sí, claro. Otra pregunta que veo que se está repitiendo es saber qué le pasa a Sosa, porque no lo hemos visto, y si va a estar en la noche al Virgo Roja. Sí, va a ser presentado, como toda pretemporada siempre aparece en alguna lesión, algunas cosas, él está con una pequeña lesión, y que por indicaciones médicas, y también por resguardo al jugador, se está cuidando un poco, haciendo un trabajo diferenciado, pero sí va a ser un jugador importantísimo para esta temporada. Don Rodrigo, nosotros esperamos, ansioso, que haga una lucha tenaz con Vallejo de 9, pero tenemos antecedentes de Sosa más puntero que 9. Carlos Sosa jugó a las dos posiciones, si bien es cierto, en Portomón lo hacía como extremo, pero varios partidos lo jugó como 9, y a veces es importante que sepan que también cumplió esa función ahí. O sea, puede jugar por banda, como también como 9. Perfecto, tenemos la última pregunta, Diego, antes de pasar para ti, la última pregunta de la gente, dice, ¿se puede saber el nombre, esta pregunta está buena, Manuel Luengo Muñoz, ¿se puede saber el nombre de los dos jugadores que se incorporarán? Quiere tener la primicia el hombre. Buena. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Es que todavía, me tienen que firmar el contrato primero. Ah, ya, ok, ok. Buena respuesta. Diego, Diego, vamos contigo. Salimos jugando. Sí. Eh, bueno, Sosa fue el goleador de Puerto Montt el año pasado. Antecedentes para la noche al Virroja, para ponerle un poco de presión a Rodrigo, y Linares, los dos partidos oficiales que ha jugado con Unión Española, en primera vez, los dos los ganó de local. Así que, vamos a ganar ahora. Perfecto, bien. En ese, en ese, por ese caso. Y lo otro, después del partido de la noche al Virroja con Unión Española, ¿existen más amistosos? Sí, estamos por, por cerrar un partido para, para el fin de semana, de esa misma semana, porque si bien sabe ya la siguiente, es semana de competencia. Nosotros el día tres ya deberíamos estar competiendo. Así que, nos quedaría un amistoso más. Y lo, y lo otro. Sí. Pregunta, si me puede adelantar algo, yo como que vivo en Concepción, viajo, ¿cuándo se, ¿cuándo es la fecha tentativa para el debut ante Reng? Es que, dependemos de la, de la programación de la NFP. De hecho, se inició recién el torneo de primera división, de primera A, este fin de semana parte primera B. Ya salió la programación ayer de primera B. Entonces, deberíamos tener nosotros programación para, para nuestro primer encuentro, frente a Rengos, yo diría que el día lunes a más tardar de la próxima semana. Ahí ya deberíamos tener la programación. Aparte que los clubes que juegan de visita tienen que hacer todo un tema logístico, entonces necesitas estar con anticipación. Nos salvamos. Yo creo que aquí al fin de semana tenemos la información. Nos salvamos con Rengos en la última fecha, y ahora nos ilusionamos con Rengos en la primera fecha. Acuérdese. Mezclando 23 y 24. Sí, sí, lo que pasa es que son otros, otros periodos, otras etapas. Es cierto lo que hizo usted, pero, pero muy esperanzado lo que viene este año. Perfecto. ¿Rodrigo? Sí. Otra pregunta, tú que conoces más la división. Esta división cambia con el, con la eliminación del tope de edad, cambia completamente. Absolutamente. No va a ser la división que venía siendo. No sé si tiene otros candidatos, otros equipos que se han reforzado bien. No sé cuál es tu visión de los otros equipos. Para mí el candidato es Deportes Linares, no hay otro. ¿Algún rival? Sí, se han reforzado bien Concepción, Deportes Concepción, por ahí San Antonio, Osorno, Melipilla, que trae una base el año pasado, pero no es cada duda que Deportes Linares va a ser el protagonista este año. Don Rodrigo, yo conversé con Cristian San Martín el otro día y me decía que estaban rogando que le tocara con San Antonio para demostrar que Deportes Linares es mejor. ¿Es tan así? No, usted no me lo ha dicho. No, no, no. No, usted no quiere. Y quiero decir que, bueno, que ha sido una entrevista muy grata. La verdad es que por tiempo, obviamente, tenemos que dejar que esté con su familia. Sabemos que don Rodrigo ya vive aquí en Linares, pero tiene que descansar. Es día domingo, la gente, el programa sigue, obviamente. Agradecer totalmente a don Rodrigo Valdés que haya accedido a este primer programa, estar con nosotros, su buena actitud frente a la respuesta, muy grato. O sea, me gustaría que fuera panelista desde ahora. Pero quiero decirle que estamos muy contentos con el club, con lo que está pasando. Estamos contentos que usted sea parte de este equipo, de profesionales que tienen un buen currículum y nos da seguridad y tranquilidad por aquello. Así que, Tito, te dejo las palabras últimas para despedir a Rodrigo. Cada invitado que viene queda con la potestad de ser siempre durante todo el año quien en cualquier momento nos puede llamar, nos puede ratificar, nos puede rectificar y también nos puede llamar a terreno si le parece que lo que hablamos es impropio. Así que, don Rodrigo Valdés, ¿su otro apellido, don Rodrigo? Guzmán. Guzmán, para nosotros ha sido un agrado. Esperamos algún día volver a tenerlo con nosotros. No, quiero agradecer de verdad. Es muy grato estar acá con gente, primero que ama al Depo, a nuestra hermosa institución, a esta hermosa ciudad. La verdad que hay una gente maravillosa. También hacer la invitación y un llamado a toda la gente que nos siga apoyando, que se abone, que sea parte de este Depo 2024 y también hacer un llamado a la empresa privada. La verdad que nos ha sido muy difícil poder llegar a las empresas privadas por distintas razones. Pero esta es una nueva administración, hay nuevos aires y no nos cae duda que este año va a ser histórico para nosotros y para esta hermosa ciudad. Ya le voy a explicar, fue el micrófono, cómo se hizo un año. Diego, Diego, para cerrar, con Rodrigo. Rodrigo, bueno, agradecer la gestión que han tenido ustedes como Sociedad Anónima y la ilusión que nos generan como hinchas. Nosotros, bueno, estamos muy ilusionados que Deportes Linares pelea arriba del ascenso y que vuelva a la primera vez después de 23 años. Pero bueno, tenemos la ilusión, bueno, lo que pasa en la campaña y otra cosa, pero lo que sí se agradece es el profesionalismo que se ha conformado al plantel, que se ha trabajado en la pretemporada, así que, bueno, lo que, y agradecido por la disposición de despejarnos todas las dudas que tuvimos. No, a ti, igual, muchas gracias a ti y bueno, decir una vez más que detrás de, quizás a uno le toca estar acá, pero hay mucha gente que está detrás de este equipo, utilero, gente administrativa, cuerpo técnico, muchos profesionales, la misma gente de la corporación encabezada por la señora María Lavaje que nos ha apoyado muchísimo y es mucha la gente que está, los hinchas que van día a día a ver los entrenamientos, la señora Nancy que siempre está ahí, que siempre nos está apoyando, entonces, es mucha la gente que está detrás de esto, así que también un reconocimiento a todos ellos. Para cerrar, voy a leer un comentario de un hincha, un hincha reconocido en el depo, años, siendo albirrojo, hoy parte de la directiva de la corporación, hablamos de Esteban Valdebenito Parra que dice lo siguiente, lo mejor que nos pudo pasar como club es tener un profesional como son Rodrigo Valdés trabajando por Linares, siempre correcto y con un tremendo valor por la identidad y la historia de nuestro club, un agrado que aún exista personas de esta calidad en el fútbol. Gracias, don Rodrigo. Un aplauso. Bueno, nosotros tenemos que continuar con este programa y por lo mismo queremos dar la gracia a quienes hacen posible que hoy estemos aquí con el gerente deportivo de Deportes Linares, con un panelista de tan alta gama como Tito Hernández o con el estadístico más grande de la región como Diego Barrios. Hablamos de PSEGO, una empresa linarense que ya se está expandiendo por San Javier y que tiene productos para celulares, notebook, de todo tipo. Tiene cargadores originales de iPhone y también cargadores alternativos. Yo fui hace poco a comprar una carcasa y tiene de todos los colores y de gran calidad. También queremos agradecer a Caramel, Café Caramel, un café que está ubicado en Presidente Ibañez con Quimpeumo, tiene tortas de alta gama, además tiene sándwich, almuerzos, ensaladas y unas exquisitas pizzas. Nosotros hicimos la reunión de pauta previa a comenzar este programa en el lugar y la verdad es que nos deleitamos, el café es exquisito, pero también tiene café helado, jugos y helados de todos los sabores. Así que ya saben dónde ir, café Caramel en las tardes y cuando tenga algún problema con el celular, PSEGO. Tito, tenemos que seguir con el programa, la verdad es que bien grato Don Rodrigo, a la gente también le gustó, se notó mucho los comentarios, todos felices que tengamos una persona con alta humanidad además. no sé si hablar en grueso, pero siempre es bueno, en la sociedad anónima que a Linares nos ha llegado en la anterior cualquier tipo de gente, descalificadores, habla, él dice que no han encontrado apoyo financiero acá, la sociedad anónima, pero lo dice con una forma tan amable, van a seguir bregando, van a seguir buscando la posibilidad de que encuentren empresarios que les interese el depo porque esta sociedad no es más muy seria, la anterior, cuando venían, ¿qué hacían? descalificaban, menos tienen posibilidades así, Linares es frío, pero es lindo, muy bello, aquí somos felices, queremos más, sí, pero aquí vivimos en paz, aquí, los de todos los lados vivimos en paz, es lindo Linares, esta sociedad anónima lo ha valorado, las palabras de don Rodrigo Valdés por el momento nos emocionaron, van a seguir buscando, empresarios que apoyen al depo en este año 2024. Así es Tito, bueno, vamos a seguir con el programa, sabemos que partimos un poquito tarde, nos pedimos disculpas por aquello, pero este programa siempre se ha concentrado y nació con una idea clara que es hablar de fútbol y por eso tenemos a Tito Hernández y Diego Barrio para que nos cuenten cosas que a veces nosotros no podemos ver. Queremos analizar y de lleno el análisis será del partido contra nacional, un equipo amateur de Linares pero que ya lleva varios años como campeón de la Víctor Zavala, un equipo que el año pasado también le jugó un amistoso a Linares en el cual solo el resultado fue 1-0, hoy fue más abultado y se jugó en otra temática a tres tiempos. Por eso quiero pedirles a Tito Hernández y a Diego Barrio que nos cuenten qué pasó ese martes con Nacional Municipal. Ese martes debutaba en Linares los 90 minutos divididos en tres partidos. Comenzaron los más jóvenes con algunos titulares, me supongo, no conozco cuáles van a ser los titulares, pero vimos a varios ahí como los dos que anotaron, Felipe Escobar, Franco Flores, Franco Flores un central de miedo con un cabezazo espectacular, un hombre que tiene muy buena educación en el fondo y Felipe es el regalón de todos nosotros. Un jugador que año pasado peleaba cada pelota. En esos primeros 30 minutos Linares fue inmensamente superior al equipo Nacional. No hay nada más que decir, Linares le ganó 2-0, goles de Escobar y un córner que cabeció Franco Flores. 2-0 le ganó, pero pudieron haber sido 5-6. La verdad es que Nacional no llegó. Los primeros 30 minutos nos engañaron a todos porque dijimos se ve que físicamente Linares y también por jugadores están muy por arriba de Nacional. Empezó el segundo tiempo o los segundos 30 minutos con diferentes planteles y aquí Nacional emparejó la cancha. Entró a bloquear el mediocampo de Linares. Empezó a apretar allí que no tuvieran mucha tranquilidad para pensar y por allí Nacional anotó de penal Miguel Ayala. ¿Se acuerda usted de Miguel Ayala? Ex-depo. Ex-depo. Anotó de penal un penal que fue muy claro en el Arco Norte y para el depo había anotado Benjamín Castro, uno de los niñitos chicos. Benjamín Castro o dígame no, no, no. No, no, sí, correcto. Correcto. Anotó para el depo y el depo se fue al descanso en estos segundos 30 minutos con uno a uno. Un partido que mejoró ostensiblemente porque Nacional empezó a trabajar más duro. El tercer tiempo Linares colocó todos sus titulares y la verdad es que el partido fue muy atractivo. Yo vi como que Nacional se desplegó en todos los terrenos en todas partes y pido perdón porque no me sé el nombre del número 30 de Nacional que por Dios que lo encontré bueno. Extraordinario. Extraordinario. Un jugador que salía en velocidad, que tocaba con velocidad, con rapidez, que tenía siempre un compañero que lo asesoraba y por medio de la creación del 30 que se iba como un creador por derecha por derecha pudo perfectamente Nacional haber abierto la cuenta y no habría dejado silenciado a todos porque ya estaba en ese momento teniendo su plantel esteral. Me gustó Nacional en grandes pasajes de ese partido hasta que vino una jugada por derecha donde mostró capacidad Linares una triangulación perfecta. Cerato fue para mí el mejor y el mejor de todo el que abrió las pelotas por los costados para poder quitarle fuerza al medio campo de Nacional tiene un pelotazo extraordinario Cerato y por allí por las puntas por la punta derecha tocaron varios y hasta que al final Alberto el que había ingresado es un niño 20 años disparo cruzado al palo derecho y bate inapelablemente el arco Nacional así gana Linares 1-0 en el partido que habían jugado el año anterior en el estadio de Unión Yungay Linares también ganó 1-0 2022 2022 y se repite la historia se fija el año que salimos campeones el Nacional siempre ha tenido un buen técnico todos sabemos la capacidad que tiene en el andar de los libros que escribe nuestro Diego Diego de todos no mío no más sino de algunos que escribe del listero del depo en uno de los títulos está este técnico que se quedó que se radicó acá Linares venía del sector de Lota allá por Concepción y encontró cariño encontró amistades y encontró trabajo y se fue quedando y es un gran aporte hoy Nacional es un equipo que lleva varios años campeón de la Víctor Zavala no les gusta que lo diga por eso no lo voy a decir pero se parecen mucho a un equipo que yo sé como se llamaba que fue muchos años campeón en la asociación Víctor Zavala es un gran equipo Nacional me parece que el apretón fue fuerte para Linares y también nos permitió valorar a Nacional ¿qué le pareció a usted colega Diego? Diego antes de comenzar a hablar Diego nos va a dar su análisis contra Ranger no lo apuremos antes de comenzar quiero decirles que me acaba de escribir por interno Manuel Morales ex gerente deportivo el año que salimos campeón 2022 que trabajó con Luis Pérez Franco con Albert Chacón él por lo que tengo entendido se fue a vivir a Uruguay lugar donde estuvo muchos años estudiando y nos dice que Freddy Vázquez se llama el número 30 de Nacional así que puedo mencionar que si es él porque nos podemos equivocar porque me dice que no está tan seguro pero si es él es un gran jugador y me alegro que Nacional tenga esa calidad de jugadores a ese nivel solo anotamos uno porque pudimos haber anotado el 24 tal vez el 27 pero el 30 nos llamó la atención en la lucha contra el equipo titular de Linares queremos agradecer al señor Morales que nos escribe de tan lejos bonito un abrazo para él bueno lo importante es saber que Nacional también tenía en cancha nueve jugadores que fueron ex deporte Linares entonces es un club que además une a ex jugadores de deporte Linares por lo tanto la hinchada también le tiene un cierto cariño a Nacional pese a que llegaron muy poquitos hinchas de Nacional recuerden que Nacional Municipal se crea el 2020 por lo tanto no tiene muchos adeptos para seguirlo pero es un club que va siempre a dar renombre además es probable dicen los mismos de Nacional que están para ganar la copa regional están preparándose para eso tienen equipo yo me escribo con su técnico con el señor Jaime Nova a quien respeto y valoro muchísimo como persona y como profesional lo valoro muchísimo y le digo lo mismo este equipo está como para ganar y ser campeón regional y también recordarnos aquel viejo equipo de Panimá que lo fue aquel viejo equipo que todavía existe y que es joven ya digamos que San Luis podría perfectamente entrar en aquella parte de la historia de este Nacional con buen técnico y muy buenos jugadores así es Tito bueno la verdad que fue bien grato esa tarde había que llevar alimentos no perecibles agua en ayuda de los que perdieron todo en la quinta región el club ya en sus redes sociales avisó que fue entregado todo lo que los hinchas los más de mil personas que llegaron ese día habían donado así que está todo ok todo en regla pero luego pasan los días y llega el viernes a las 6 de la tarde y viene el clásico del Maule clásico que a lo mejor en Ranker no lo nombran así pero para nosotros sí por la historia no es que estemos en la misma categoría todos lo sabemos pero por la historia que lleva Linares con Ranker desde que nacieron ambos clubos ha habido una cierta rivalidad desde ahí quiero decirle a Diego cuéntanos cómo viste vi que estabas en cancha cómo viste al depo primero el primer tiempo pausémonos en eso ya bueno los talquinos igual tienen cierta edición los hinchas más antiguos saben que el clásico del Maule nació con Deportes Linares ahora hay muchos hinchas jóvenes que lamentablemente no han visto jugar a Linares con Ranker por eso y ahí nació subió un poco Curicó el puesto que teníamos nosotros lo tomó Curicó incluso Curicó ya ha estado muchos años en primera edición ya ya está entre comillas superando a Ranker en ese en ese sentido bueno el partido era esperable que que Ranker tuviera una superioridad a favor por por lo por lo por el trabajo que tenían ellos estaban terminando el trabajo futbolístico ya debutan la próxima semana y Linares estaba empezando el trabajo futbolístico pero no en yo vi que no se notaron muchas diferencias Linares se plantó muy bien me me llamó la atención sí que que para el lateral izquierdo Valdivia le ganaron muchas veces la espalda le ganaron muchas veces la espalda y tiene que tener ojo el profesor Logos y lo que le mencionaba a a Rodrigo Valdés que nuevamente vi a Vallejo muy solo pero fue fue un Vallejo distinto al que vimos el año pasado un Vallejo bastante movidizo que hizo sudar la gota gorda al central de Rangel Sergio Felipe el calvo que si lo vieron el mejor de Rangel y sí un central durísimo durísimo anuló a Vallejo pero Vallejo lo hizo sudar como también anularon a Goti que fue la gran figura de Cobrelo el año pasado el argentino Franco Flores un gran refuerzo para mí uno de los que va a ser uno de los destacados de Puerto Linares Goti me comentaban gente de Talca que había sido figura contra Unión Española en la tarde roquinegra y aquí no vio una porque el argentino la anuló y lamentablemente bueno Rangel se generó algunas llegadas Linares también tuvo dos llegadas de Vallejo y a los 20 minutos aproximadamente le sale el gol una falla una descoordinación ahí entró solo no me acuerdo el nombre delantero de Rangel pero entró solo cabeció y venció a Gustavo Merino otro de gran actuación que después tuvo otra otra sola Rangel al minuto siguiente y la chicó bien Merino y salvó lo que era el 2 a 0 en el segundo bueno esa finalizando el primer tiempo no hubieron mayores situaciones Linares como que como que ambos equipos se bloquearon Linares no fue superado por Rangel Diego Garimoya Garimoya el gol Garimoya estuvo muy cerca en un par de ocasiones Linares de empatar y así se terminó el primer tiempo el primer tiempo que se supone que Deporte Linares jugó con el equipo titular y me pareció un buen equipo un equipo que puede ser competitivo el medio campo me gustó bastante me gustó Chulz también me gustó Diego González Tarea tiene Molina que para mí el año pasado fue una de las figuras y cada vez que jugó marcó diferencia Linares anduvo muy bien con él y el chico Yardstock se vio se vio distinto se vio colaborando y lo que lo positivo en comparación al año pasado es que esta vez los volantes llegaban muy cerca de Vallejos y no lo dejaban tan solo así que puede ser un factor distinto el acompañamiento que tenga Vallejos del medio campo y de los dos extremos que puede hacer no sé José tú estuviste en el partido si tuviste alguna otra opinión Sí su pasada no creo que estuvo muy a la altura bueno estamos en rodaje así que tampoco queremos hablar mal de él pero no era un sub-21 sub-21 sí Valdivia Valdivia sí bueno Valdivia no tuvo gran actuación de hecho el gol sale por el lado de él entonces no no me gustó mucho su actuación para decir algo como lo negro pero Tito ¿qué te pareció a ti el primer tiempo yo creo que es un partido interesante con un equipo de primera B con vasta trayectoria nosotros nos vinimos de la primera B en el año 91 Diego cuando nacía nuestro director ese año nos vinimos nos salimos de la B ese año se le ocurrió a la NFP que bajaban 5 y nos toca por desgracia el último partido jugarlo en Chillán con Ñublense que ya estaba descendido Ñublense cobraba 500 mil pesos y se dejaba perder por Linares estaba descendido y Linares no quiso hacer eso tenía un gran equipo de Porto Linares algún día tendremos tiempo para hablarlo pero ese equipo perdió lo goleó Ñublense que estaba descendido jugó sin nervios estadio lleno con puro Linares qué cantidad Linares y de ahí nos fuimos de la primera vez y no hemos vuelto nunca más por eso es que nos gusta esto de la sociedad que a lo mejor nos lleva por eso es importante analizar este partido con Rangel a mí me encantó esto del primer tiempo donde estamos porque precisamente yo no discrepo mucho de Diego con Chul con Diego González con Ollar con Linares anduvo bastante bien el primer tiempo y yo diría que José también es inteligente y suma a Jonathan Suazo que nos dejó a todos silenciados Jonathan Suazo por derecha fue un verdadero atacante creo que allí se entendió de muy buena manera con Felipe Escobar que se iban triangulando las fórmulas para que pasara uno y pasara otro en los 10 el centro viene de Suazo una gran descuelgue de Suazo por derecha levanta centro brinca entre dos Diego Vallejo le manda un cabezazo era gol no tenía nada que hacer Rodríguez ahí pero huela Rodríguez en forma extraordinaria y salva no sé cómo con un manotazo y cuento después en el minuto 14 por la izquierda lo lidera Charato en la creación lo recibe de buena manera otra vez cómo se le podría para no decirle flaco a Vallejo era el delgado Vallejo y saca un zapatazo abierto pegado al vertical izquierdo fíjate que con la punta de los guantes Rodríguez tope esa pelota no la vio el árbitro pero la topa ese gol iba adentro también es decir en cuatro minutos Vallejo le pudo anotar dos goles a Ñublense o sea a Rangas jugó muy bien Vallejo bien acompañado por lo que dice Diego los volantes se le acercaron para hacer la pared para hacer el toque corto en cambio con Nacional el partido anterior era Cerato el que conducía hacia las puntas y no se acercó nunca a nadie a acompañar en el juego corto a Vallejo que le sirve mucho a Vallejo eso de la pared cerca del área donde él resuelve de gran manera así me parece que Lineres se arriba en el marcador jugaba mejor hasta los 20 y en los 21 esa gran jugada de Rangas triangula muy bien el centro de derecha cabeza de Garimoya y anota y es el 1 a 0 para Rangas yo creo que escuché en las gradas no sé si ustedes pifias para Linares después de esto no sé si ustedes la han escuchado yo sí me dolió me dolió porque hay hinchas que quieren más quieren mucho Linares había jugado el lunes el martes y ya volvía a jugar el viernes ni en las competencias oficiales de la ANFP nunca tan seguido obvio que iba a tener menos físico Linares duró 20 minutos brillantes jugando bien al fútbol después Rangas trabajó bien sus balones tiene grandes jugadores para qué vamos a perder tiempo en detallarlos en tal que lo han hecho en las tres radios pero tiene buen equipo Rangas este año se fueron 1-0 al descanso a mí me pareció que fue mezquino con Linares bueno Diego quiero dar una contestar un poco a ti la opinión del hincha yo también escuché ciertas pifias pero hay que considerar que mucha gente fue porque era el clásico porque estaba muy ilusionada porque Linares le ganaba al Rangas y claro el hincha de repente no no tiene esa esa evaluación de que Linares recién venía saliendo la pretemporada que Linares venía con mucha ilusión mucha gente para un día viernes a las 6 de la tarde que todavía está el comercio abierto y mucha gente saliendo de vacaciones fueron 1.600 personas controladas bien en el estadio fácilmente 2.000 personas y esa fue la ilusión que tal vez que tal vez muchos hinchas se les rompió esa ilusión fue que esto perjudique un poco el mercandising del equipo si bien el análisis que hace Rodrigo Valdé en el primer bloque es bueno como partido futbolístico como evaluación futbolística es un gran avance pero comercialmente perder con Rang en el primer partido igual te puede influir en la campaña es nuestro rival nuestro tir rival y bueno empezando perdiendo igual nos puede perjudicar un poco en la en la en la expectativa de la gente pero si la gente no escucha a ti me escucha a mí Diego va a entender Linares viene saliendo de pretemporada juega el martes juega el viernes el tiro evidentemente que quieren poner el equipo rápido porque el 3 de marzo hay que estar ya en la competencia oficial con Rengo por eso están apurando por eso se están apresurando pero que entiende el hincha Linares no jugó mal todo lo que pudo dar creo que aquí hay algo que se debe seguir esperando yo creo que lo que nos pone nervioso no solo al hincha sino también a nosotros a todos es que Linares debe trabajar más seriamente los primeros 20 con Rangel para ver las fórmulas de anotar ahí donde estuvimos pobres el 23 no queremos estar pobres el 24 evidentemente que por ahí sí entiende un poco en el vecino Diego me parece que el segundo tiempo es mucho más bajo en ambas escuadras no brindaron mucho fútbol siendo bien sincero a ratos me dieron ganas de bostezar ¿fue así para ti Diego o la verdad es que yo estaba viendo otro partido? Bueno en el segundo tiempo igual de cayó un poco pero me llamó mucho la atención los jóvenes que entraron Linares cambió el equipo completo arriba tenía mucha movilidad pero claro estos jóvenes van a hacer obviamente un aporte al equipo se nota que están para entrar como titulares para responder pero como jóvenes no pueden llevar solo la carga siempre les falta un par de jugadores de experiencia que le vaya marcando los tiempos y eso yo creo que le faltó a Linares en el segundo tiempo se vio muy solo Escobar que también que lo ubicaron como nueve pero igual Escobar iba bajando a recuperar pelota y muchas veces Linares no tenía un referente arriba entró Vallejo volvió a entrar Vallejo que había salido por Escobar y ahí Linares se volvió a generar un poco situaciones de gol el equipo del segundo tiempo era un equipo básicamente se puede decir el alternativo en defensa por lo menos yo noté que ambas defensas de Linares fueron muy sólidas fueron cuatro jugadores distintos Axel Cortés entró en el segundo tiempo la torre con se me olvidó el central que viene de San Antonio que es muy bueno tiene mucha experiencia y el Chiqui Cordero jugar muy bien atrás atrás y que ahí tiene una una difícil tarea el entrenador de solamente dejar cuatro jugadores para en defensa y en el medio el chico Fabián González los primeros 15 minutos que leí fueron espectacular yo dije este es nuestro 10 pero cuando dije eso lamentablemente cayó 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 un poco empezó a perder pelota y si juega como jugó los primeros 15 minutos puede ser el 10 titular de Linares fácilmente si Diego en eso comparto creo que el 22 de la espalda Fabián González se comió el medio campo y comenzó de una manera tan extraordinaria que decíamos llegó la solución al club ya no queremos más no traigan un 9 porque tenemos todo pero claro después empezó a titubear estaba en un cambio más adelantado que los otros jugadores por lo tanto cometía errores pases errados y eso empezó a afear un poco el fútbol que nos estaba brindando en los primeros minutos pienso que él quiso en un terreno desconocido donde nosotros no lo conocíamos impresionarnos y yo creo que tuvo 12 minutos brillantes después ya se fue enredando solo pero bueno es un buen técnico lo quita y lo provee y lo alimenta rápido no habría problema y lo otro que me gustaría destacar Diego en ese punto de tiempo fue que en lo defensivo el chique Cordero estuvo de gran altura y además estuvo compartiendo balones de manera extraordinaria como se dice en el pueblo Alcayo jugó muy bien con los jóvenes distribuyó muy bien el balón a ratos aparecía hasta por el medio tuvo libertad creo que el chique Cordero brindó mucho fútbol a diferencia contra el nacional que se mostró bajo tono en lo físico así que ahí me gustó lo que mejoró el chique en el segundo tiempo es decir muchos van a mejorar más todavía en un tercer o cuarto partido no me cabe duda el caso de Cordero es Nieto con el nacional estuvo impreciso en pase acá mejoró muchísimo es decir hay muchos que van a dar mucho más esperemos que sea como todos soñamos como todos queremos el año de Linares no sé Diego tú estás optimista medianamente optimista es muy feo lo que te estoy haciendo preguntándote al aire esto pero me gustaría saber tu opinión tengo una una deformación que me hace me hace verla y ir paso a paso creo que el campeonato es muy difícil así que es muy difícil que que Linares sea el campeón también existen las opciones pero es muy difícil para todos los equipos para todos los equipos Linares se puede meter hay muchos factores que juegan tal vez ganar los primeros partidos escaparse un poco podría favorecer a Linares pero hay equipos como San Antonio Concepción el mismo Ren el mismo perdón Melipilla que pueden que pueden que pueden optar al título San Antonio también está tirando toda la carne de la parrilla yo creo que es el gran rival que tiene Linares pero yo creo que hay que ir paso a paso esta división es muy muy extraña de repente equipos como General Velázquez que generalmente arman planillas bastante reducidas van a pelear llegan peleando arriba así que es de esperar el desarrollo del campeonato yo creo que Linares puede pelear arriba como lo vimos ante Ranger que es un equipo que está armado que es un equipo que lo hicieron pelear que lo hicieron para pelear la primera vez yo creo que Linares puede dar la pelea puede dar la pelea y parar por el campeonato Diego por horario las cosas todos llegan a su final vamos a tener que comenzar a cerrar aquí Gastón Toro dice es el primer partido en serio saliendo de la pretemporada a favor mantén la calma quiero decir que hoy día en el panel nadie ha sepultado a nadie todos hemos querido decir que si un jugador no jugó tan bien no está tono estamos en la pretemporada sabemos eso no hemos hecho daño a nadie quizás a mediados del campeonato las palabras sean distintas pero en estos momentos estamos con calma tal como tú lo señalas otra cosa que queríamos cerrar algo muy importante en Fanáticos del Depot en la página de Instagram y Facebook la cual yo manejo administrativamente hemos usado el nombre de Los Galácticos y algunos hinchas no lo han tomado para bien otros sin embargo no han dicho nada y les parece un nombre como cualquiera quiero aclarar que ese nombre nace en un comentario que le hacen a Séptima Página Noticias en donde un hincha llama a los jugadores como Los Galácticos a mí me pareció un nombre muy apropiado en un momento en que estaban apareciendo todos los días un nombre nuevo y eran puros nombres con experiencia entonces me pareció muy acertado en ese momento y se empezó a usar ya en otros medios como Los Galácticos como les digo un nombre que no gustó y que podría mufar a este equipo tal como pasó el año con Real Madrid cuando los reales galácticos al final no consiguieron nada quiero decir que desde hoy me comprometo hinchas a no llamarlos más galácticos y no por una cosa de que no los vea que sean unos galácticos sino porque no me gusta entrar en conflicto con la hinchada porque yo también soy un hincha fanático y también me pongo en el lugar de ustedes y quiero decir que son un club humilde tal cual me lo escribieron sencillo que no ha ganado mucho y que quiere ganarlo todo por lo tanto bajémosle el nombre me comprometo a aquello Tito para despedirme para cerrar porque naturalmente que así debe ser quiero agradecer a la sociedad anónima porque nos está haciendo soñar a todos porque nos entusiasma porque han llegado nombres muy llamativos y algunos de ellos muy buenos pero yo como me gusta todos los años voy a apuntar a un nombre Fabián González este niño que empezó brillante que estuvo 12 minutos que parecía que iba a ser la figura de ese segundo tiempo después de que yo en él pongo los ojos que le vaya bien a todos buenas noches Diego para cerrar el comentario del partido con Rangel yo vi un partido con Rangel que tuvo otro ritmo el año pasado vi un Rangel que jugó a media máquina el amistoso que jugó con Linares este año lo vi jugar con todos ambos equipos entonces veo un poco de expectativas que con el correo de los partidos este equipo puede dar que hablar y bueno esperar que Linares tenga una gran temporada y que nos ilusionen a los hinchas de Linares nos falta esa ilusión falta ir a pelear ese torneo profesional tal vez darle el primer título al al Maule Sur el primer título profesional sería brillante sería un sueño personalmente para mí sería un sueño pero claro las cosas son con calma hay muchos equipos y yo creo que Linares va bien encaminado para para estar en la pelea no sé si para ganar el campeonato pero para por lo menos estar en la pelea así que confiemos que la temporada va a ser exitosa y que vamos a estar ganando más triunfos que derrotas en comparación al año anterior así es Diego se está sumando lamentablemente al final Jaime Nova pero me aprovecho de decirle que tiene un equipazo con Nacional y le deseo lo mejor en este campeonato regional y me atrevería a decir que de seguro nos traerá la copa en serio honor algo que no ha pasado hace muchos años así que los felicito por primero conformar ese plantel que está haciendo y el profesionalismo que siempre ha mostrado en cualquier equipo que ha llegado Don Nova gran admiración para usted y bueno antes de finalizar esto vamos a darle el paso a nuestro director que hizo una encuesta una encuesta sobre el nombre localáctico porque hoy día se finaliza localáctico pero hizo una encuesta para ver que piense la hinchada de verdad la hinchada que está hoy día los más de 40 personas que están con nosotros hoy día escuchando en vivo sabemos que después lo ven tranquilo en su casa ¿qué nos dice Nicolás? oye así es José agradecemos a toda la gente que está conectada hasta ahora ya son más de las 10 y media pero esos fieles espectadores de fanáticos del depo sí pues habíamos hecho una encuesta según la pauta y le preguntaba a la gente qué es lo que le parecía el apodo los galácticos teníamos tres opciones la más baja con un 25% resultó ser que a la gente le parecía el apodo ridículo un 25% le parecía a la gente ridículo en segundo lugar un 38% a la gente le encantaba el apodo y empate con la opción de me gusta un 38% igual le parece MUFA así que está bien dividido la encuesta José acerca del apodo los galácticos como dicen también aquí los comentarios vamos a ver en el transcurso del campeonato si es que realmente nuestro deporte Linares se merece ese apodo que todos esperamos que así sea bueno Nicolás los MUFA los que votaron MUFA y los que votaron ridículo se unen un poco por lo tanto le ganan a los que le gustaron en la democracia así se unen las cosas así que adiós a los galácticos un nuevo nombre aparecerá mañana en Fanáticos del Depo buenas noches y muchas gracias por estar acá bueno bueno gracias 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 Gracias.